Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cinemaniacos. Prepárense porque en este el único programa de la televisión vallense donde te acercan todos los estrenos y avances del cine. Bienvenidos con estos avances. Comenzamos. Ahora mismo para no perder tiempo en Cinemaniacos nos metemos con el primer de los trailers del día de hoy. Cinemaniacos, es hora de conocer los estrenos de la semana en la gran pantalla. Esto es el regreso de Mary Poppins. Eso es lo que yo vivo y vivo. I was flying the kite when I got caught on a nanny. Mary. Poppins, who came back? You seem hardly to have aged at all. Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. Durante la época de la depresión en Londres, los ya adultos Jane y Michael Banks, junto a los tres hijos de Michael, reciben la visita de la enigmática Mary Poppins, luego de sufrir una pérdida familiar. We're about to lose our home. Everything has fallen to pieces since your mother. A través de sus habilidades mágicas y con la colaboración de su amigo Jack, ayudarán a la familia a redescubrir la alegría que perdieron en sus vidas. It's a good thing you come along when you did, Mary Poppins. How'd you do that? Do what? So you've been off filling the children's heads with stuff and nonsense. You've forgotten what it's like to be a child. Everything is possible. Even the impossible. Off we go. En el desafío de hoy de Cinemaniacos, te preguntamos en cuál de estas películas no actúa Tom Hanks. Agua para elefantes, La Terminal. ¿Tienes un email o nada en común? Y ahora estamos viendo No Mires. María es una estudiante de secundario que vive alejada de la vida estudiantil clásica, pero su vida se toma un giro inesperado cuando cambia su lugar con la siniestra imagen que le devuelve su espejo. No tiene amigos. Él es mío, ¿sabes? No tiene confianza. Este es tu momento para brillar. Fútbol P. Tres el eggと... Fútbol P. No tiene confianza. Que seiná tú con bears. Sé que uw puñe,production. Voy a estar ahí para ti. En lugar de para ti. ¿Usted? ¿Qué? ¿No soy más divertida? ¡Hola, padre! ¡Estás muerto! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Self-improvement! ¿Pero desculpe? No, no. ¡No, no! ¡Feliz! ¡No! ¡Estás muerto! ¡No! ¡No! ¡Dinos juntos, si tú quieres! ¡Así, se podrán vous presentarles demain! ¡Es posible que te desculpe! ¡Es bueno que no te pongas aquí con su nuevo chino! ¡No! ¡Es bueno que es eso, que este malo viene de quitter la mejor amiga sin ningún estado de alma! Más estrenos Estamos viendo Enamorado de mi mujer Daniel está muy enamorado de su esposa Pero tiene mucha imaginación Y un mejor amigo a veces engorroso Cuando este le informa que tiene una nueva novia Deciden organizar una cena de parejas En las que Daniel se verá atrapado Entre su esposa, que lo conoce de memoria Y sus fantasías con la novia de su amigo ¿Qué es lo que hago de la boca? ¡Oh, mierda! ¡Es horrible! ¡Amené-me a un lugar! ¡No hay vida! 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 ¡Amené-me a un hidentión! comentarios, con tus opiniones podés hacerlo, también podés recomendarnos bandas de sonido, todo lo que vos quieras saber de cine, también nos podés contar a nosotros Cinemaniacos HD en Instagram y en Youtube Ahora vemos No te preocupes, no irá lejos Gus Van Sand, Elephant Adaptada en No te preocupes, no llegará lejos a pie La vida del dibujante John Callaghan Interpretado por Joaquin Phoenix En esta biografía se muestra como la vida del joven Callaghan cambia de forma radical tras sufrir un accidente a la edad de 21 años, quedando paralítico La película muestra entonces una etapa de superación, en la que la pintura tendrá un papel fundamental en su terapia, la paciencia y la perseverancia también tendrán un papel importante a la hora de poder seguir adelante, esta película cuenta además con un elenco formado por Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black He's here and saw all of you Maybe you were weakened so you could become strong Something really profound just happened in me man No, 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 no. No, 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 no En el desafío de hoy de Cinemaniacos, te preguntamos en cuál de estas películas no actúa Tom Hanks. Agua para elefantes, La Terminal, ¿tienes un email o nada en común? Seguimos conociendo los estrenos de esta semana. Esto es El Vicepresidente. Bueno, George, I, uh, I'm the CEO of a large company, and I have been Secretary of Defense, and I have been White House Chief of Staff. The Vicepresidency is a mostly symbolic job. Sigue la compleja trayectoria de Cheney, desde que era un trabajador de la industria eléctrica en el Wyoming rural, hasta convertirse en el presidente de facto de los Estados Unidos. Guiado por su formidable e invariablemente leal esposa Lane, y con el áspero y tempestuoso Donald Ramfell como mentor, Cheney se abrió paso en la estructura de Washington, D.C. Desde la administración de Richard Nixon, convirtiéndose en el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca para Gerald Ford. Y luego, tras pasar cinco períodos en el Congreso, en secretario de Defensa para George H. W. Bush. Rights Review So we're gonna do this thing? Or what? Is this happening? I believe We can make this work Hot damn Hacemos una pausa en los avances de las películas, ¿para qué? Para escuchar y ver música Llega el momento en Cine Maníacos de Bandas de Sonido Hoy en Bandas de Sonido de Cine Maníacos presentamos Escritura en la Pared de Sam Smith Es una canción del cantante británico Sam Smith Fue lanzada en formato digital el 25 de septiembre de 2015 Es la primera vez desde 1975 que el tema central de una película de la gente 007 Es interpretado por un solista británico masculino, el anterior fue Tom Jones Sam Smith está acompañado en esta canción de una orquesta instrumental Fue ganadora del premio Oscar a la Mejor Canción y del Globo de Oro en la misma categoría Siendo la segunda canción de una película de 007 en ganar dichos premios Tras Skyfall de Adele en 2012 Damas y caballeros en Cine Maníacos en Bandas de Sonido Presentamos a Sam Smith Escritura en la Pared Dicen Seguen ¡Suscríbete al canal! 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 Es una persona que su mundo se tornó upside down cada segunda vez de la semana. Oh, no. La disorientación de eso es un gran metáforo para la vida. Cuando el mundo se tornó upside down, la mejor cosa es que se tornó al mismo con él. La Mary Poppins puede convertir el mundo en algo magico. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué? She is so enigmatic, indeed, and batty, and funny. Really? Do you really think so? All of these things that are so delightful to play. Oh, pish posh. This is the next chapter. Kafflui. I was swept away by the kind of joy she infused into these children's lives. Take your places, everyone. Are you sure this is quite safe? Not in the slightest. Ready. Hay una sensación muy emocionante con Mary Poppins, que se vuelve y lo hace de nuevo. ¿Cómo se hizo eso? Esa combinación de magia y de reivindicación ha sido la cosa que es realmente quien es. Perfectamente perfecta en cualquier manera. ¡No! Si en el capítulo de hoy no viste ninguna de las películas que estás esperando, es porque pronto vendrán a la gran pantalla. Por eso, ahora en Cine Maníacos, te mostramos los próximos estrenos. Cine Maníacos ¿Qué es esto? Tengo una baga que me encontré que creo que belongeda a Greta Hedag. Oh, Dios mío. ¿Dónde te encontré? En el subterráneo. Oh, ¿dónde te gusta un café? Tienes tan agradable. No tengo muchos visitantes aquí. Tienes tan triste desde que mi hija me dejó. Bueno, puedo ayudarles. Mi mamá me decía que me gusta la jugada. ¡Shh! Yo tendo a estar aquí. No. ¿De dónde van las candles? En el cabillero. ¿Dónde? ¿Has encontrado? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo es lo que es? Hola, yo soy Francesc, y voy a la waitressa para el día. No, no puedo hacer esto. ¿Voy eres una criança? No, no eres la criança. No necesitas una madre para holde a la madre. No te pido hablar de mi madre. ¡She tiene que irme a la madre! ¡Estoy de 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 la madre! Todos necesitamos una amiga. Pero más que amigos, estamos conectados. Hay algo que hay que saber sobre Greta. ¿What?! ¿Qué? ¿Qué haces haciendo? What did you do? Just try to get rid of Greta. Who am I? You are a gift. I know it's been difficult for you lately that you feel different from other kids. You are different. After your dad and I got married, we prayed for a baby for so long. One night, someone listened. Brandon? You are special. We believe that you came here for a reason. He was in the barn. Did he find it? No. It was like he was drawn to it. He may look like us. He's not like us. He's not like us. He was just like you were talking for a moment. He was going for a moment. He was excited to help. I was, I was like, I was like. I can't do it. Yeah, we get it. ho You, he doesn't give En el desafío de hoy de Cinemaniacos, te preguntamos en cuál de estas películas no actúa Tom Hanks. Agua para elefantes, la terminal, ¿tienes un email o nada en común? La respuesta correcta es Agua para elefantes. Se encienden las luces porque esta función se acabó. Tamás y caballeros, gracias por estar del otro lado. La próxima semana más avances, más estrenos, más bandas de sonido, más desafíos, más cinemaniacos. Los dejamos con la cartelera, lo que todavía pueden seguir disfrutando en la gran pantalla. Chau. 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 Chau.